18 personas murieron y 62 resultaron heridas en un accidente en Hong Kong, después de que un autobús de dos alturas se saliera de la carretera y volcara en una autovía al norte de la ciudad. Según las autoridades, 10 de los heridos se encuentran en estado crítico y 15 graves. El suceso tuvo lugar pasada las 6 de la tarde hora local y afectó a un autobús de línea que recorría un tramo de 9 kilómetros, en una autovía entre un hipódromo situado en la localidad de Chatín y un área urbana cercana. Una hora después del suceso, una veintena de personas seguían atrapadas en el interior del vehículo. Por ahora, se desconocen las causas del accidente. Las imágenes posteriores muestran cómo el techo del autobús, de dos alturas, estaba parcialmente arrancado. El director general de la compañía a la que pertenece el vehículo siniestrado, explicó que por el momento no hay señales que indiquen que el conductor estuviera fatigado en el momento del accidente.